Pasó a algunos, por ejemplo, a mí se me está cayendo mucho el pelo con la cuarentena, como Mauro dijo ayer, que se le toma un producto o no sé, que sus secretos para ese cabello y ese jopo, que nos lo cuente. No, no, obviamente hay una clave, hay una palabra que tiene que ver con esto, un poco para mezclar, la pregunta que hacía Vero, de si te bulinean, te cargan, cómo te pega, cómo te afecta, no tiene nada que ver, pero lo voy a tratar de unir igual. Un día fui a la peluquería, cuando todavía estaban abiertas, y el peluquero, mi amigo Pachi, me dice, tenés muy fino el cabello. Y me puso en alerta que uno de los primeros sensores, uno de los primeros alertas que puede darte el cabello para que dé, por lo menos visualices que puede empezar a caerse, es que esté muy finito. Eso es lo que me dijo, veremos si es cierto. Es real, Mau. Es real. Es real y te puedo dar fe, porque se empieza a debilitar el bulbo piloso, a mí me pasa. Yo cada vez tengo como zonas más desprotegidas en mi cabeza, y es porque no te irriga tanto la sangre, y al no alinear la sangre, el bulbo piloso, que es el crecimiento de cada peluquero, se te empieza a caer. Y cuanto más se cae, más débil. Cuanto más débil, más finito. Cuanto más finito, más lagunitas. Y ahí arranca la pelada. Bueno, para evitar eso, hace un año atrás, empecé con un tratamiento que combina... A la vuelta de Pablo Cablan. ¿Perdón, señorita? ¿Quiere acerca de la casa de Cablan? Enfrente, voy enfrente de lo de Cablan a hacerme el tratamiento capilar. Ah, bien. ¿Y masaje capilar? No, una loción y después dos tipos de shampoo, y una pastilla que se toma en la nocturnidad antes de irte a dormir. Pero la verdad que no tuve ningún problema. Los secretos del peluquín de Mauro, sentencia al graf. Escribime por privado. Esa es una hiena. Quiero nombre, apellido y dirección del videografista. Quiero del autor intelectual. Está malo soy. Me gusta, este es el equipo que me gusta, el equipo juguetón. El equipo juguetón, no el equipo bajón. Esperá. Me encanta el peluquín de Mauro. Habrán visto que les contesto con alegría, porque nada, con los años respondiendo a tu pregunta inicial, mi querida Vero, me di cuenta... Basta al aire, Mauro. Sí, mas vale. ¿Y qué querés que haga? La vida cambió, chicos. Estamos al aire en otro contexto, que se llama estar al aire como podemos. Obvia. Y quiero decirles esto. Creo que esto está mal utilizado, más para el costado. Quiero decirles esto. Mas vale que te pegue. Al que dice que no le afectan los comentarios, digamos, y que dice que la resbala. Ahora, sí digo y creo que depende del momento en el que estás plantado. Si un día decís, me levanto y no me importa lo que digan, ni lo bueno ni lo malo, la surfeás. Y si un día estás bajón, probablemente todo lo que te digan te pegue de un modo. Yo siempre decía que cuando, los que hacemos periodismo hace muchos años... Claro, totalmente, sí. Pao, Ebe, que estamos en esta profesión hace más de 30 años laburando en los medios, antes, vos no te enterabas de lo que decía el público, salvo cuando llamaban a las radios para dejar mensaje en el teléfono de la radio. El Twitter, de algún modo, las redes son... La opinión del espectador, que es libre, cuando me insultan o no están de acuerdo con algo, yo no bloqueo, no tengo esa cosa de bloquear, me parece que es un sistema democrático, y hay que bancársela, básicamente. Perfecto, muy bien, muy bien. Decí que venga, que venga el día uno. Sin final. Muy bien. No, siempre me maté. Hay que bloquear. Para mí hay que bloquear. El tiempo, al principio, hay que bloquear, usted bloquea, al principio te impacta, después, a mí en lo personal le pasa esto de Mauro, depende mi día, ¿no? Y después también miro los perfiles, y la gente dice, escúchame, te tiran mala onda, sorete, coco, y vas al perfil y dices, Sandra, respira, la vida será maravillosa, una incoherencia absoluta. Hay mucho de eso. Sí, tal cual. ¿Entendés? Sí, sí. Suelta. Sí, total. Lo importante es lo que vos proyectes. Bueno, una de las que me criticó, Vero, te mandó a la mierda, una de las que me criticó, una soreta de persona. Sí. ¿Qué? Tal cual. Una de las que me criticó, era también así, era una falda, era una yogui. Estaba en su Instagram, en su foto, totalmente en bolas, es buenísimo, critica a una que sale en minifalda, y ella en bolas. Qué bueno, está bien. Pero bueno, me encantó la foto, yo le dije que la foto de ella era divina. Hay de todo, hay de todo. Queremos seguir viendo tus piernas, Evelyn, ese es el remate. No estamos solos, número 126, él está vestido, y trae coherencia a este grupo. Bienvenido, el doctor George, George Tartaglione.